Días, porque me decían que meses, incluso hasta cuatro meses. Casi hasta un año. Y a veces viene, los días que nos cae agua, nos falla. A veces, por ejemplo, el era martes, jueves y sábado. Y esos días a veces nos fallaba el agua. Y no venía como debía de venir. ¿Y le siguen cobrando a ustedes? Pues sí, y es como yo digo, cobran y no nos tienen el servicio bien. ¿Cuánto pagan ustedes bimestralmente? No, no sé, no, no sabía decir. Yo no lo pago. ¿Y ya les llegó el agua ahorita? ¿En este momento les están ya surtiendo? Ahorita está cayendo un milito y también. Nosotros ya pasaron a ver, apenas está cayendo un poquito agua. ¿Y qué opina de que la empresa solamente con protestas les dé el agua? Pues solamente así, porque... No, ¿cómo le diré? Ahora sí que lo dan así porque los está uno presionando. Porque por ellos mismos no nos está dando el agua. Pero aún sí, cuando llega la paga, está... ¿Y cómo es la calidad del agua? ¿Es buena o es mala? Pues ahorita me llegó, a pesar de que no nos tuvimos un buen tiempo, pues me llegó el agua sucia. ¿Y así llega siempre? No, a veces llega medio limpio y a veces llega así. ¿Le sirve para bañarse? No. ¿Para lavar trastes? No, pues también. ¿Le permiso? Sí, pues usted. ¿Está entrando? Gracias.